Pero hay formas y formas. No me gusta la soberbia. Cuando se habla con soberbia, yo hace muchos años, en la institución se iba grande yo ya, y conozco cuando la soberbia, no voy a decir con otras palabras más comunes, la forreara, y no me gusta. El respeto entre nosotras tiene que estar sobre todo. Pero ¿por qué lo decís? Acá somos varios. ¿Por qué lo decís? Lo digo con Selena. Yo respeto a todas, Norma, yo respeto a todas, pero yo en el programa anterior yo terminé muy mal cuando terminamos de grabar, por cómo me atacaron ustedes. Así que ahora no se vengan a hacer la... Ay, pobrecito, ahora yo me defiendo. Yo me voy a defender porque a mí no me van a pisar. Pero igual lo ves, ¿te das cuenta? No, no, pero yo estoy hablando de vos. Vos empezaste buscándole la lengua a Norma. No, 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 Norma, yo traje el tema. Yo digo lo que pienso. Yo traje el tema. La que me empezó a insultar y a decir cosas fue Norma. Yo estoy del lado de Selena, no me pareció soberbia, no me pareció. El que ya te puede decir, mirá, no quiero tocar este tema, o de la otra vuelta termine más, no me gusta. Lo que estamos así. Ella es grande. No hace falta que vos quieras alejandarla tampoco siempre, ¿eh? A mí me parece que cada una dio su opinión, y cada una tiene derecho a dar su opinión en su estilo. Estás atacando a Selena, Norma. ¿Por qué no querés a Selena? ¿Por qué no querés a Selena? ¿Por qué no querés a Selena? El programa anterior. No me gusta porque lo que me hace es una persona. Y yo no tengo sentimientos, ella me puede decir lo que quiera, porque la que empezó a insultarme fue Lorna, ¿eh? Yo no te insulté. Lorna también fue. Lorna fue más brava. Le dijo muchas cosas. Eso no es un insulto. Bueno, ahora cuando veas el video, vas a verte. Y soportable o algo así, no me acuerdo. Eso no es un insulto. No me la ataquen a Selena, por favor. Me estoy diciendo exactamente lo que vos me generás. Bueno, no, tampoco vos sabés hacer nada solamente de ella, porque somos un montón en el panel. Y la verdad no queda bien. No, no, no. Pero a mí no me parece que nadie de acá sea soberano. Es una excelente persona, pero no es maravillosa. Y yo también, y hace también, y todos somos excelentes personas. Entonces no salgas vos solamente en defensa de Selena, porque es una bocarrita y se puede despertar. Pero, perdón, yo, querida Norma, que te amo, yo no comparto en este sentido, porque nunca me pareció que Selena haya sido soberbia. No, no, no me parece. Me parece que ella plantó lo suyo. Lorna fue bravísima, porque es brava. Lorna no es ninguna. No, porque parece que se meten en el diario. Igual la amo. Y Selena se defendió. Se defendió, pero me parece que no habló con soberbia. En ningún momento dijo, yo soy la dueña de la verdad. ¿Vos estás equivocada? No, no. Y me parece que no. Eso no es ser soberbia. Yo conozco... El soberbio es el que está equivocado y no quiere aceptar un consejo. No, no, no. Yo eso lo conozco. Tenemos diferentes criterios. Bueno, bueno. No, no sé. A mí me parece que cada uno dio su punto de vista acá y cada uno tiene su estilo para dar su punto de vista. A mí no me parece que nadie sea soberbio. En serio te lo digo. Estamos de acuerdo. Lo demás... Vos querés pelear. Vos querés pelear. A mí me atajan. Yo la voy a dejar que me ataquen. La otra vuelta yo terminé mal, la verdad, Alejandro. Y vos sabés por qué me llamaste. Que sea con Lorna, con Susana. En el caso, digo, ¿qué pasó? Ya está. No la lastimen porque yo la quiero mucho a Lorna y no me gusta que se la lastimen. Pero si nadie la está lastimando. Yo no vi que alguien la haya lastimado. Es la verdad. Sí, se la lastima porque a ella le muere. Bueno, entonces a ver lo que tendremos que hacer. No tocar nunca más el tema de Susana en el programa. Claro. Que no me gustaría ver esto. No, no, pero no es así. Entonces nunca más. Entonces ahora no vamos a tocar el tema de algún famoso porque alguien lo quiera mucho y se sensibilice. No, no es así, chicos. No, no, no es así. Sobramos por privado. No, 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 no. Pues sí. Y si me gritaste, voy a gritar, Norma Serain. Porque vos después me querés gritar por privado. Simplemente que... Te das cuenta, Lorna, lo que generaste. Mira, yo no pediría que no trate más el tema de Susana. Lo que sí que quede claro, que ante cualquiera que lo ataque, yo lo voy a defender con uñas y dientes. Pero Selena no la atacó. Si atacás a Susana, no te extrañes porque te conteste con la misma bajeza que vos te referís a Susana. Lo mismo que vos hagas con Susana, yo voy a hacer con vos. Eso es justicia. Pero Lorna, pero Selena no vino a hablar de Susana. Lorna, o sea... Vos te metiste conmigo.